hola que tal mis amigos de roche digital internacional como están esta tarde calorosa aquí en el salvador así que me encuentre con unos bichitos que me encontré por acá para podernos refrescar desde santamaría usultán el salvador para el mundo somos rh digital internacional hola que tal mis amigos de rh digital internacional espero que se encuentren en esta tarde rosita rosita no te desmayes todavía la calor está sofocante porque la rosita se nos está hasta desmayando es que está muy fuerte la calor verdad pero para eso nos hemos venido esta vez aquí donde está una rica pocita verdad lo que es la bendición de dios estamos con un río aquí y algunos ya lo conocerán a ver rosita te voy a ceder la palabra antes que todo buenas tardes y nos vamos a ir a meter ahí a la poza ahorita pero le estaba contando diciendo que nos vamos a tirar pero que más hemos traído mira que hemos traído algo que anteriormente no sabíamos cómo utilizarlo pero aquí la señorita rosita nos va a dar yo ya que la puedo así que vamos así que hemos venido aquí al río de santamaría ya que estos calores ha estado bien fuerte estos días anteriores así que hemos venido a disfrutar la poza a primero de las dos así que mire rosita aquí con el que bien dice que va a tirar de lazo así que vamos a ver verdad vamos a posicionar un solo antes de meterse también pero miren hagámoslo un poco más dinámico mi gente ya que usted le gusta comentar díganos díganos cómo nos tiramos y si nos tiramos los dos de cabeza amarrados y te amarras en las esquinas y te tiras así que mi gente coméntenos díganos verdad que le ha parecido esta bonita tarde y pues si le está gustando estas bonitas imágenes que les estamos mandando con todo cariño para cada uno de todos ustedes querida gente comenten compartan porque la mayoría de que nos están viendo verdad le trae recuerdos yo con mi hermana nos veníamos a tirar aquí también y fíjate de que estas cosas las hacen cierto tiempo no todo el tiempo está misterioso cuando pasa creciente se lleva todos los sacos todos todos pero entonces se queda bien bien pero cada bien pero en los dos pero ya ahorita está bien y mira la vez pasada venimos y estaban como esas dos líneas saco no estaban creo verdad está más bajita está más bajita pero me imagino que en estos días no habrán puesto no sé cuánto tiempo oye vaya mira dice hola chicos dice el liceo y sería juanita pineda salud chicas saludito a ver que no se va dice si de pequeño íbamos arriba bañar y se sumió muchos recuerdos dice el liceo a ver si el liceo y rosita por aquí vivo cerca verdad entonces rosita para ir a la escuela que se bañaba en la mañana jajaja y no es mentira yo se me bañaba traigo un vocalito de champú y aquí me bañaba y nosotros tenemos un vocalito también verdad también también otro dato bien interesante que todavía están los lavaderos donde la gente viene a lavar bien gente y hay gente lavando hay gente lavando también la gente busca a esta hora ya a lavar bien la verdad que sí en estas tardes hasta los hijos amigos hasta el firulay hasta el firulay a ver dice a ver quién se va a ir a tirar entonces van a tirar mira hay muchos firulay a cabo salido para jose osorio y para todas las personas que están conectando a nuestro director también hay que en mayo para ver cómo va a tirar bien ahora chico de desde un chapuzón y se dice jenzy romero hermosa rosa dice y también me mira y reventarte la chancla más que no es tuya rosa si está viendo esto quítelo no más que más que prestada echan echan dice más arriba por el puente hay una gran poza no sé si todavía no ahí sí también pero vamos a ver también dice recuerdo cuando corría chulón dice de piedra en piedra en ese río dice guarde niño ahí salen culebras dice jose osorio pues mire que ahorita no ha salido ninguna ella rosa la llena yo dije ya que no bueno por aquí la voy a aguachar bicho ahí está el agua está bien rica a ver si no escuchan mucho a los chicaros porque se van a subir yo me voy a encaramar por acá y miren el que se caiga primero me río ahí está vamos a ver y se van a calificar mis amigos cuál es el clavado más original uy pero imagínense estoy tiembra porque imagínense eso me mato si llega a caer hola hola así está parado usted ahorita mire qué hondo está mire y está fresca el agua qué rico mire mire no ve la roja de cachucha ahí mire no hay nada vamos a ver rosa agarra impulso y mire y mire y eso ni lo pensó dos veces hola hola y mire dice con este calor dice es bueno hace un chapuzón dice claro que sí mire mire rosa ya se tiró todo bien mire 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 está agarrando más impulso por dónde está la poza carla mire 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 está atrás del centro solar jardines de río mi tío Oscar dicen por aquí usted es Oscar dice Torres aquí lo están viendo mire salita llorar a su sobrino está disfrutando dígale mire mire yo siento que me trajo ¿ah? si a veces me llegaba por lo menos un poquito más abajo hoy me llegaba hasta aquí arríate que pues la huella no se oye ¿qué te pasó vos? se va a ver el pino y mire y para subirte ¿ya viste cómo es para subirte? y ahí sí va mire mire para que lo veas dale dale mire 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 y para que saludos dice a mí a mí a mí no no y son prestadas los más fregados son alquiladas no dice saludos dice a mí me dieron a mí me dijeron que se había sacado dice perdón dice es ahí por la montañita no estamos acá por la abajo del río Santa María en el punto de Santa María estamos cabalito atrás del centro escolar Jardines de Río más para el calor dice andan borotadas las culebras a mí me salió una me quitaron el calor rápido no hombre no me diga eso niña Ana Perla no me diga eso por el amor de Dios van a ganar culebras acá usted ah no me voy a choc ah no me voy a choc ahí hablan ve pero date un buen clavado Rosa date un buen clavado mira el chino que la chinea dice juntos vamos a tirar mire que cree que nos inventó estos hipotas amigos es que gran cabezado que se pegaron no me tiró ella primero se tiró él porque me tiró a la puerta mira dicen que me ponía de calor a una a las culebras ay miren cuántas perritos y será que vamos a tirar a la atarraya acá uno es acá se puede se puede pero como la gente estaba moviendo muy estaba tirando el agua imagino que los se van pero contanos cómo está el agua cómo se siente aparte mojada está rica está bien fresca no está ni caliente ni la cosa está fresca está a sus puntos está a sus puntos bien se puede un buen refrescón y miren la calor se va el calor se va el calor y Tandy vos no estás a meter como no si yo me meto voy a quedar de comunicar con el director así que si me meto director no me está mandando mensaje porque no me lo contesta no, ya me voy a tirar pero tenerlo tenerlo aquí no, que nos vamos a botar los ojos ahí va la Candy son bromas chicas dice ahora tirate que te tire que te dice de cabeza dale miren mi gente comente que te quieren ver a Candy que se tire de un clavado anda Perla dice cuando ya estamos ahí arriba del puente dice al rato al rato vamos a llegar ahorita dale Candy quítalo eso ahí vamos con Candy y ella se tira así la ingeniera la chica RH por primera vez en la historia hará un clavado para todos ustedes queridos amigos este clavado va en especial para nuestro gran director Samuel la mire es para el jefe para la gente que te está viendo y no no es así dale y ella se tira así apurate dale jajajaja jajajajaja jajajajaja se tira se tira los chiquitos jajajaja se tira el te dolió calles nos ahoga a Candy de mí es una hechiza, ¿quién es una hechiza de allá? pero está rica el agua creo que todas las veces que he venido a grabar acá es la primera vez que me meto niña Elizabeth Díaz manda carita riendo ya ves que no hay apoyo como no me traje un litro de agua no está bajo la mollera la mollera y me toca el lomo, te lo ayunco es que a por si se te salió no te piste que te oí el lomo mamá no te la espalda caí fue de panza no andas en los autistas ni nada no, ella la guardó ella la guardó Candy, ¿te vas a ir a tirar otra vez o qué? con Chino con Kevin tírate me laje encima imagínate imagínate que ve ya sabes, la vela será a las ochas jajaja miren miren, hasta con feta no se te viena que romántica no dale Candy, tú puedes jajajaja 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 no 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 ¡Qué taza! ¡Vaya! ¡Ven! 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 ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Más para arriba, Candy! ¿Qué te pasó, Candy? ¡Oye! ¡Los dos! ¡Así pegué! ¡Hasta rebote el sol! ¡Pum! ¡Los dos! 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 ¿Pero qué te pareció la experiencia? ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Qué agradecimiento directora por la oportunidad que me da! ¡Jajajaja! ¡Ay! Palabras conmemorativas! ¡Que se ando con 40! ¡Porque me tragué! ¡Más de la roja venía de mí! ¡No creo que se venía de aquí! ¡No! ¡Había partes del agua que sentía caliente! ¡Ay! ¡Y aquí estaba! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Se rebota! ¡Qué chino! ¿Nos teníamos nosotros otra vez? ¡Véngole! Así que muchísimas gracias a todos. Dice... ¿Ya le diste el de Héctor Carranza? ¡No! ¡Ven! ¡Qué bonito Carranza! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito la poza! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Dice Marlena! ¡Dice! ¡Buen clavado! ¡Eh! ¡Gracias Padre Nilsson! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Dónde es? ¡Ahí está bonito! Estamos aquí en Santa María y mis amigos por la Escuela Jardines de Río. ¡Miria! Primera vez que me tiré en este asunto, todo hecho me dan carreta a mí. Así que salí de nuestro director de California y esperamos que se encuentre muy, muy bien. ¡Hey! ¡Niña Darlene Chica! ¿Cómo está? ¡Buenas tardes! Dice... ¡No! ¡Bromise! ¡No te enseño el video! ¡No! ¡Ni Ana Perla! ¡Eso es todo! ¡Candy! ¡Ay no! Así que salí para Don Sammy. Espero que estés disfrutando este video. ¡Mire! Porque la verdad la estamos pasando súper, súper bien. Así que la invitación está abierta porque usted la pueda compartir, comentar, etiquetar. Y hoy, ahora, semanas antes, esta es una bonita opción que usted viene a disfrutar aquí de puro... de choto, como decía el exalcalde por allá. Pero recuerden la siembra. Llévese su basura. No arruine. Aporte. No quite. Miren, están quedando haciendo fila por allá, miren. ¡Pero se va a hacer el palo! Dice, se ve bonita, dice... Esa cosa, dice, con este gran calor, dice, que está haciendo. No hombre, Armando Chávez. Esta es lo mejor. Está súper. Y lo que está aquí ahorita es la misma hojita de tierra de este árbol. No es nada del otro mundo, por decirlo así. Mira. Dale, pero tenés que dar dos vueltas así. Una. ¡Una! ¡Una! ¡No! Mirá, ¿por qué caigo sentado? No, por qué caigo sentado. Vamos a irse a bañarlo a esa poza hermosa. Claro que sí, vamos a ir, dice. Y claro, vengase. Vengase a ver si traes un churro o a Sarganta. Aquí también. Pueden hacer sopas, pueden hacer de todo. Ay, mira, es que mira, es que mi imitor. Ay, si quiere quebrar. Espérate, espérate que digo. Quiere quebrar, quiere quebrar las patitas. Miren, el que vi es ese inventor, miren. Míralo, 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 míralo. Míralo, parece para allá. ¡Ay, ya no agarré impulso ahí! Ya no agarré impulso el Kevin. Está rico la broca, está bien rico el agua. Y mire, todo. Todo lo del pestañol. Todo el pestañol aquí, como me lo pongo de araña. ¿Qué onda? Ajá. Y esto, mire. Ya te voy a ahogar. A ver, comenta. Ay, mira, 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 que cuadrado se ve el chendo, mira. ¡Míralo! ¡Ey! ¡Qué rico! Ay, me está tostado. Tostadito, pero mira. Pero, por diéndeme. ¡Créis, no se lo puedo! No, mi gente, la verdad que está bien bonito. Lo estamos pasando bien padre aquí nosotros, ¿verdad? Ay, bien padre. Bien padre. Bien padre. Bien padre. A ver, ustedes, yo primera vez que me baño en esta poza, chicos. ¿Y qué te pareció? Pues la verdad, está bien rico. Ni Ana Perla me metió ahí la cizañita que vi. Oye, culebra, pero ¿será? No. Tal vez sanguilas, pero se meten más en la basura y aquí no hay basura. Aquí no hay basura. Aquí no hay basura. Aquí no hay basura. Así que, mire mi gente, está bien bonito. La verdad, una opción para estas semanas santa que viene. Pues si usted no tenía planes de dónde ir a bañar y no conocía de algún lugar. Puede venir aquí. 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 ¡Ay! Dice, ¿qué ha sido mi tío Oscar? No, ya se fue de un monkey. Es que ya le habló a la esposa, le dijo. Dice, ¿dónde es esa poza? Dice Marín Chavarría. ¿En qué parte del río están? Mira, aquí donde está el muro. Ahí es la escuela Jardines de Río. A una cuadra, a dos cuadras abajo de la gasolinera Toro Energy en el segundo desvío. Así que por ahí, verdad, está la poza. Y ustedes se vienen y después de ahí. Y cae a la poza. O como dije, anda. A donde ni el chunguito. Usted conoce la chunga. Allá vive, ven. Por eso vive la chunga. O le dice, este voy a hacer, dice, para la niña, para la niña Lorena, dice. Dije, reina. ¿El qué pasó? Pero vamos a venir para allá, chicos. Porque esto está largo, ¿verdad? Y está hondito. Así que nosotros tenemos una atarraya. ¿A dónde te vas a la atarraya, Kevin? ¿A dónde vas a la gallina o a quién te arroba esa gallina chuca, po? Ay, tú estás liando regente y caliente. No, fregué, po. No, yo no me estoy liando. Dice, esposa natural, dice, o artificial con charco, ¿no? No. Esposa natural. Es natural. ¡Ay! Kevin. Lo siento. Están liando gente, maltrato el Kevin. No, esposa natural, Daniel. Esposa natural. Miren, todo esto es agua. Hay como siete líneas de saco. Ay, miren. Usted puede ver ahí, miren. Está bastante altita. ¡Chunga! ¡Lanaposa! ¡Ay, una vez! ¡Auxilio! A ver, la tenés. Te la dan a vos, no seas extrajero. Así decían en la película. A ver, yo vi que Roja te ganó a vos nadando. Vamos a ver. ¡Ah, dale pues! Pero con Gina, no, espérate. Demela, pues. Tía Roja, si ve esto, yo le estoy quedando a Gina. Porque ya la rompió. Ya la arruinó. Miren, tía Roja. Ay, que bella gente para ahí. Pero por arriba, porque por abajo no puedo yo. Por arriba. Es como sea. Para allá. Para que quede reposición en el cielo. A ver. Por allá. Estas hipotas van a ser competencia, mi gente. Así que atentos ahí. Quien gane. Apuesten, mi gente. Un licuado. Vaya. ¿Qué van a apostar? Un licuado. ¿Un licuado? Sí. Va. ¿Me invitan a mí también? No, voy a estar participando. ¿Yo ya participé? No, no hicimos apuestas. Sí, no hicimos apuestas. A mi modo. Uno. Dos. Ya. Así nada las sardinas por sobrevivir. Hey, la rosa va a ganarte. No te dejes, Candy. Estoy sin aire. Y ganadora es la rosa. Tiene buena resistencia debajo del agua. Está muy licuado. Ahí dejó el aire todo. No está ahí ahorita, espérate. Tiene buena resistencia. Espérate que vaya a hacer las chicas. ¿Sabes lo que me dan las patitas? Ay Dios, no aportas nada ya. No aguanta. ¿Dónde es ahí? Dice Carlos. En el río Santa María, Carlitos. Ahí te haría agua por la nariz. Pero ya estás agua por la nariz. ¿Cómo sos, verdad? Estoy burlando humilde. Entonces, mira, ¿dónde vamos a ir a la atarraya? Vamos allá abajo porque allá se ve un poco tenebroso. Qué hermosa eres, Candy. Ay, muchas gracias. Hasta cuando nada. Yo solo me acuerdo de la cosa que estaba ahí abajo del puente de la litoral. Estamos abajo de la litoral. El puente de la litoral está como en esa dirección. ¿Ves? No pudimos subir más para arriba. Porque el arroz es bien maricona. Nunca subí. Ay, no. Vamos a ir para allá a ver qué tal nos va. Más para arriba me dio un poco de miedo porque muchas veces vi la película de la anaconda. La de cocodrilo. La de cocodrilo. Y la de cocodrilo. Y la de cocodrilo. No, y mire. Y las pirañas también. De las pirañas. Vamos a ir allá pero vamos a tener cocodrilo porque hay una señora lavando. Entonces no queremos... Ensuciar el agua. Porque miocardo y mamá se enojaba que nos chocaban. Vamos a poner el agua. A ver, dame la mano tu hijo. Uy. Háblate ahí tu hijo. ¿Qué quieres? Esta roja me abrumó. Ay. Hazme la mano al pelo. Ven y te pones. Ven y te pones. Ven y te pones. Ven y te pones. Ay, ya me dio frío salir. Así que mire, si usted no sabe a dónde venir ahora en Semana Santa. Bueno, ya la otra semana en Semana Santa mis amigos. Ya estamos, ya estamos. Ya sabes. No pecar niños. No pecar. No pecar. No comer carne. Mira, esta rija le da. ¿Qué opinas? Mira, alguien chistó desde que... Cambia el tema. Cambia el tema. No hombre. Nos dejaste niña. No, pero a nosotros es la que queda que tenemos en el carro. Dile ahí. Aseguridad que te presta la llave desde acá hasta acá yo. Sí. Ah, sí es cierto. Porque ya nos dio... Miren mi gente. Usted ya le va a traer recuerdos cuando venía a bañar y siempre traía. ¿Por qué te puedo decir? Porque después de andar bañando le va a la pipa, chillo, chillo. Jajaja. 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 Bueno, vamos a ver si ya he hecho calidez. Esa poza. Esa poza. O... ¿Cómo se llama? Cangrejos? No. Canechos. No. Canechos son una cosa y calientes son otras. Esa poza está buscando el tercerido de arcilla. Sí. También puedes ir por acá. Nomás ya trayendo a la calle para como entrar para bajito. ¿Qué? Esta. Vaya, es que se viene acá. Le traigo. Para abajo, recto. Ya cae. Igual se está buscando la calle. ¿Direcciones Rosita? No puedo. De dirección. ¿Aquí? ¿A dónde la pelamos? Acá. Pues aquí. Allá para lavarla. Vamos a ir allá. Vamos a ir allá. Dice... Está seco el río. Dice... El domingo empieza, dice, con la projeción. Con la projeción del domingo ramos. Claro. Ahí mi niña dice... No, bueno. La primera que se está secando el río. No. No se está secando porque mire. Es una barbaridad de agua que se está conteniendo ahí. Así que no se está secando. Gracias a Dios. Está muy bendecido el río. Y dice... Vanesa, estamos... Atrás de jardines de río. Aquí está la escuela de jardines de río. Pero donde está la ermita del Carmen. Por ahí estamos. Ajá, la ermita del Carmen está más joven. Así que a ver qué bien. A ver. Hay una cuchilla. A ver. Miren. Trajimos una jandilla. Una jandillita. Así que la vamos a ir a lavar. ¿Sí? ¿Quién la escogió? Porque, mira, nosotros vamos a piensar la de Rosita. No, la señora. Hay que hacer. Señora de la gasolinera de... Exacto de... Tienes que listo. Vamos a probar su grandía. A tu cuchillo. Que gulo pescado. Jajaja. Fulo pescado. A jardines. A jardines. A jardines. y está bien está bien clarita el agua dice arriba dice de la del paso está dice de ahí es la que existe capa de la garcía y de aquí va para la armita del carmen acá está amarilla que está inventando rosita es una mía en qué piedritas jugadas de cali vamos a ver aquí dice que rico y que se refresque con este calor y bendiciones mi niña cuídese está leyendo no mandan gustando así se llama constancia 3 dice yo conozco para la casa de la casa de rosita conozco yo por acá y también trae aquí que vi como buenos alboreños guacalitos guacalitos y miren hasta un ajuste un cuchillo que ricas de las patas porque la tenemos hasta nada voy a parar no en chocalín en casa pero si hay que carlos y agarrados siguen aquí rota sí hombre yo aquí vivía en el río en el río por ahora están arriba de la finquita de mango aquí en la finquita de mango dice de la rosa vaya la vas a partir y partir la voz ay a ver rosita ayúdanme ven ven no estás a partir la panza no mira agarrarla 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 no las van a caer ustedes teniela puedo pero estoy teniendo doña mía mira le falta un buen pedazo teniela ay ay mira yo estoy en payora la bandilla ay ay no hombre el hombre no mal que la señora se la escondió lo bueno es que no se encuentra valilla no diga los precios ay ay vamos a partirla a la mitad o la partimos en rodajas ay como si tenes como poner la verdad esta buena esta buena en el guacar cariño por eso dice esta buena esta buena para llevar carnaza mira si hay un montón de espacios aquí mire donde usted hay mucha leña también solo que si usted viene hay que darse su basura también claro que si así va vaya esto no pudimos hacer me va a caer a la paila ay ay que rico de refrescarse con esta gran calor que se dieron a chico y bendiciones gracias veronica gracias gracias le diéramos sandía a veronica porque nos salió mas payola que el chele que el chele que el kevin no ay que feo casi a ver a ver sandía a ver a ver está con una mordida no hombre chele no como estas esta bucita esta buena esta buena esta buena esta buena esta buena esta buena no anden cortando las sandías tiernas del vecino no hombre ya se esta pasando de madura mire no mire no mire estaba en la espera no estaba en la espera esta hipotapa y me dicen buscate un cuchillo y yo estaba en la calle y yo y le digo bueno y ustedes a quien van a ir a destazarles mira la rocita bien experta es muy chacalina y ves una mojarrita una mojarrita ya han salido andan de bacalanes ay pero hay pequeñitos pequeñitos ay pero hay mojarras hay una mojarrita chiquita a ver vamos a sembrar las semillitas para que crezcan si las vas a sembrar en aquí ves no si fíjate que aunque se mire chistoso y significante pero a veces las semillitas que van así de corriente en corriente o de las crecientes por así decirlo estas crecen porque en el lado donde andamos ya tiempo vaya por la cascada crecen tomates en las orillas porque como la gente tira ahí las semillitas o las crecientes a veces las llevan entonces llegan a crecer en otro lado así que a quien le vaya a llegar ahí esta bendición pues que tenga varios así veo dice niña Verónica que la viví en payuela esta roja no la pudo comprar bien que dije elegí la vida hasta la estuvo pegándose tac 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 yo no fui fue Candi yo no sé cualquiera usted elija nada le dije Candi tiene nada para esto bueno mis queridos amigos así que ya nos vamos a ir despidiendo ya nos refrescamos un poquito miren el que la atarraya la atarraya bueno vamos a dar a la que este video para no hacerlo tan largo y vamos a aventar otro en vivo hago una atarraya así que venimos en breves minutos así que busquen que comer para que los acompañe y venimos en one to three for five cinco minutos así es y nos despedimos y les llamo bendiciones para todos gracias a usted seguimos creciendo somos RH digital internacional la señal que siempre está contigo transmitiendo desde Santa María El Salvador Centroamérica y y y y y y